Bueno, ya estamos aquí en la EFA de Leandro de Nealem, la escuela de la familia agrícola de nuestra localidad, con una novedad porque nos llamaron acá de la EFA porque, como ven, nació un chanchito con dos cabezas aquí en la localidad. Esto es lo que le queríamos mostrar, que es algo por ahí poco habitual. Es la primera vez que acá en la escuela de la EFA que ven este tipo de casos, así que le estamos mostrando porque nació en el día de hoy, entonces, esto que todos están viendo ustedes. Un chanchito, entonces, con dos cabezas y es la novedad acá para el día, para los de la escuela EFA que están sorprendidos justamente con esto. Está vivo todavía, lo pusieron acá aparte, obviamente, porque no se puede ni siquiera parar como los otros. Ya vamos a mostrar la diferencia también con los otros. Estamos acá con la encargada del lugar, justamente, que nos va a decir su nombre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Amelia. Amelia, ¿es la primera vez que nace en este tipo de acá o no? Sí, primera vez. Yo hace 20 años que trabajo acá y primera vez que vi algo así. Bueno, estuvimos nosotros, antes de llegar acá al lugar, consultando con veterinarios, consultando con expertos, ¿de qué se trata esto? Bueno, esto por ahí no es tan habitual en los chanchos, sí es habitual en las serpientes, por ejemplo, y las tortugas, que se llama policefalia. La policefalia generalmente es algo que los animales no se pueden recuperar, obviamente, porque cuando nacen con dos cabezas, generalmente suelen nacer con dos cerebros. Entonces, esto impide que su vida continúe, digamos, que también es la complicación ahora con este chanchito que estamos viendo acá de dos cabezas, entonces, que nació aquí en la EFA de nuestra localidad. Acá en este lugar, de ustedes, los chicos, digamos, están trabajando constantemente con los chanchos. Sí, cuando están en clase, sí. Ajá, y ya vemos uno acá atrás, que justamente nos está saludando. ¿Cómo está? El papá. ¿Todo bien? Acá le saludo a Milagro, justamente. Está también queriendo ver la novedad del chanchito, ¿no? Sí. Bueno, este es el hijo. Ese es el papá. Ajá, este es el papá. Bueno, y está el otro también. Ajá. Mi tiche. Bueno, que acá están preguntando qué es lo que está pasando, qué hacen estos con la luz acá. Bueno, la diferencia la vemos, ¿no? Están los chanchitos acá que nacieron bien. ¿Cuántos nacieron en total acá? En total nacieron 13. Ajá, 13 nacieron en total. Uno nació muerto, y este con ese problemita, y ahí tiene 11 con la mamá. Bueno, esto entonces es lo que estamos mostrando acá, es en la EFA, en la EFA, aquí de la localidad de Leandro en Alem, la escuela de la familia agrícola. Acá Darío, evidentemente, tiene miedo que le muerda al chancho más grande, que está muy atento a lo que estamos haciendo acá. La novedad del día para los que recién se enganchas, entonces, es que en el día de hoy nació un chancho con dos cabezas, aquí en la localidad de Leandro en Alem, en la EFA, la escuela de la familia agrícola, la granja. Que la verdad que es enorme, yo no conocía este lugar, está muy bien cuidado, muy limpio, donde tienen a los animales que cuidan a los chicos acá, ¿no? Sí, cuando están los chicos, sí, ellos se encargan de alimentarles y todo. Hay ovejas, hay vacas, hay gallinas. Ah, tienen de todo acá. De todo, sí, conejos, hay de todo. Bueno, la verdad que es una muy buena enseñanza, no conocíamos el lugar, es la primera vez que veníamos, la verdad que, mientras está, yo le digo, está muy nervioso el padre de hasta acá, del chanchito, ¿no? Hay gente por eso, sí. Está muy raro, qué grandote también, ¿no? Bueno, no hay que tenerle miedo, ya le avisamos a Milagro por ahí que se corrió, está a dos kilómetros del lugar Milagro más o menos, porque parece que le tenía miedo al chancho más grande. Más grande, no pasa nada, ya le avisaron que no come humanos, por las dudas. Bueno, ¿qué te dijeron? ¿Consultaste a algún experto con respecto a esto o no? No, no, le avisé nomás al jefe sectorial y al rector que le mandé una foto que vea lo que pasó, para hacer qué. Para ver qué van a hacer con esto y qué van a hacer, no se puede alimentar, ¿no? No, no, no se puede alimentar, porque uno ve que yo le pongo acá, así y él no queda paradito, mira como acá, porque la cabeza es muy pesada, como son dos cabezas más pesadas que el cuerpo. Entonces no se puede ni siquiera parar. No. ¿Probaron acercarlo, probaste acercarlo, por ejemplo? Sí, sí, pero no, viste que él no abre ni el ojo, yo le probé a acercar que iba a ver si mamá, pero no hay caso, porque está solo acostadito así. Bueno, una pena realmente, lo que vemos acá de este chanchito, entonces, que nació aquí en la escuela de la familia agrícola de Leandro en Alem, con dos cabezas. Muchas gracias por recibirnos, por contarnos esta novedad, entonces, aquí en la escuela de la familia agrícola. Y si la puede levantar, nos vamos a despedir también con la imagen del chanchito de dos cabezas, entonces, que nació aquí en la escuela de la familia agrícola, como novedad del día, y nos vamos con esta imagen para que la gente sepa. Entonces, para ellos es toda una novedad. Le vuelvo a reiterar a la gente que esto, según estuvimos consultando con expertos, se llama policefalia, que es muy común en serpientes y también en tortugas, pero es poco habitual en chanchos o en terneros, por ejemplo. También hemos tenido acá en la zona que nacieron terneros con dos cabezas hace algún tiempo. Así que, bueno, esta es la primera vez que nacen, por lo menos acá en la zona, un chancho con dos cabezas, aquí en Leandro en Alem.